Luego de varios incidentes presentados en la audiencia de este jueves, donde se conocía la acción de amparo contra los regidores que componen el Consejo Municipal, el Tribunal se reservó el fallo. Básicamente ellos sometieron una serie de, en principio, de aplazamientos, no sé bajo qué estrategia, queriendo aplazar este proceso, pero el proceso se conoció, como ustedes han visto en el día de hoy. Hoy hemos presentado una serie de incidentes, de acoger uno cualquiera de los incidentes que presentamos, el fondo no se conocería. Hemos dicho que no hay un derecho fundamental violentado, le hemos dicho a la juez que existen otras vías que pudo haberse llevado, es una razón de inadmisibilidad. Y le hemos dicho también que es un amparo de cumplimiento y que los regidores le dieron cumplimiento al artículo 44. De todo modo, la juez, como era de esperarse, se reservó el fallo, nos dio un plazo para los escritos ampliatorios de esas conclusiones, y en los próximos días tendremos una decisión definitiva sobre este caso. La acción surge luego de la situación generada en el cabildo de esta localidad, luego de una demanda incoada contra el alcalde a los días, donde algunos regidores que componen la sala capitular, abogaban por la suspensión del alcalde, por entender, estaba compareciendo en un juicio de fondo. Tal como lo ha manifestado el abogado de la parte accionada, se otorgó un plazo para comunicación recíproca de documentos. Será en unos días cuando se conozca el fallo en relación a esta acción de amparo. Para NTN, reportó Joanny Paulino.